Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a Black Ops 3 y hoy os voy a traer un pequeño tutorial acerca de cómo usar las martial duales que hoy estamos en un pedazo de gameplay que os traigo. De primeras os tengo que pedir disculpas porque el vídeo contiene varios parones, algunos lagazos pero eso es porque ya sabéis que cuando se ponen putos dobles o tonterías dobles los fines de semana pues a mí por lo menos me va bastante peor este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí en este vídeo, esto está sacado del modo cine, ya sabéis que el modo cine siempre os va a grabar las partidas, ya estén bien de conexión o estén mal o cualquier tipo de lagazo que os vaya a dar, pues el modo cine está listo que como ya sabréis lo graba. Bueno, vamos a mantener hoy tres puntos importantes que os voy a comentar para que podáis manejarlas de una forma correcta. Lo primero de todo, como ya sabréis antes de que, porque las martiales son armas que salen en los suministros y como ya sabréis tienen un 0,20% de dropeo o de ratio de que salgan, creo que son los suministros épicos este tipo de armas, salen en suministros épicos como la HG-40, como las ballestas, que por cierto las ballestas me tocaron el otro día que ya subiré un vídeo también que ya las tengo en materia oscura. Y bueno, vamos a mantener, como he dicho, tres puntos importantes. Tema de mapas. Como ya sabréis yo siempre os digo que para este tipo de cosas, mapas cerrados. Mapas los más pequeños posibles que, sobre todo, que os permita poder esquivar enemigos a larga distancia. Por ejemplo, con Baen o Eva. ¿Por qué digo esto? Porque el rango de disparo de las martiales, como ya sabréis, tiene un disparo, un rango más o menos de mitad, ¿vale? Si ya vais a intentar disparar de un enemigo de más de medias distancias, no vais a dar, o sea, es que os va a resultar totalmente imposible. Y con esto os voy a comentar también otro de los puntos importantes y cuál es el desafío más complicado de sacarse con estas armas si queréis sacaros la de oro, diamante o lo que queráis. Si tenéis materia oscura, pues de materia oscura. ¿Por qué digo esto? Para sacarme yo los tiros lejanos, que es lo que más me costó, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me tuve que poner conmocionadoras y en este caso aquí no las digo. ¿Por qué digo esto? Porque los tiros lejanos solo os lo van a dar a medianas distancias y a medianas distancias, con duales o con una simple, no vais a matar, vais a dar todo hitmarkes, ¿vale? Yo por ejemplo he tenido que dar tres disparos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Yo llevo los duales, uso dos disparos, pero luego tenía que volver a recargar para meterle un tercer disparo y poder matarlo, que es cuando ya me daban los tiros lejanos. Es muy difícil matar a medianas distancias y siempre que queráis, porque en este caso los desafíos del arma, ¿vale? De hacer los headshot, que en este arma pues lo han puesto así, siempre intentar hacerlo de una forma más cercana posible al enemigo y apuntar a la cabeza, porque son complicadas de manejar al principio, ¿vale? Puede que la gente diga esto mata mucho, mata un disparo, pero si falláis el disparo, sobre todo si tenéis una, si falláis el disparo ya estáis perdidos, con lo cual tenéis que tener una precisión bastante importante. Bueno, dicho esto, otro punto que tenéis que tener en cuenta, la movilidad del jugador, en este caso nosotros, el que manejamos este tipo de armas. Siempre intentar hacer movimientos rápidos, intentar pillar al enemigo por detrás, como siempre digo, y si queréis ahorraros balas y lo podéis pillar por detrás, ya sabéis que con los puñetazos, cuando se suele dar puñetazos, antes en Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 teníamos lo que era el cuchillo, ¿no? Que siempre mataba de un cuchillazo cuando lo teníamos enfrente. Aquí pues resulta que ya sabéis que tenéis que dar dos puñetazos de frente para poder matarlo y por detrás, como habréis visto ya en alguno de los casos, con un puñetazo por detrás, siempre matáis, ¿vale? Entonces, dicho esto, os voy a decir las ventajas que yo llevo ahora mismo, porque llevo cinco ventajas, así como lo escucháis, y llevo la mina trampa porque a veces me gusta cubrirme un poco las espaldas o para largas distancias que por lo menos haga algo, o si queréis poneros unas entes o lo que queráis. Bueno, en este caso, de primeras ventajas lo que llevo es un fantasma y llevo sexto sentido. Tenéis que llevarlo por narices, tenéis que llevar estas dos ventajas. Luego, de ventaja, de segundas ventajas, yo lo que sí que llevo aquí obviamente es carroñero para reponer las balas de los cargadores de estas armas y luego también llevo rastreador para ver las pisadas del enemigo. Me estaréis diciendo, o estaréis pensando, joder, llevas una clase muy guarra, que va, es, os digo, os lo digo totalmente conforme lo pienso. Encima que los tenéis que mover y que no podéis campear con estas armas, lo mejor que os podéis poner es eso. Y luego, de terceras ventajas, yo solo llevo una porque no os permite poner más el juego, ¿vale? Yo llevo más que la táctica para poder esquivar por las posibles cartas de choque para que me conmocionen menos o las cegadoras tengan menos efecto. Y bueno, creo que dicho ya todo esto, no tengo mucho más que comentar acerca del vídeo. La verdad es que es una partida bastante buena, ¿vale? Voy a dejarlo, voy a dejaros lo que es, o a lo mejor lo veis en la miniatura, el resultado final de esta partida. La verdad es que estaba jugando aquí con Johnny, ¿no? Que siempre es otra de las personas con las que juego y se me estaba quejando de que no le dejaba matar ninguno, pero bueno. Creo que ya no tengo nada más que decir, chicos, así que bueno, os voy a dejar con el tema ya del final del vídeo. Ya estáis viendo esto, básicamente, lo que estáis viendo aquí es básicamente lo que yo os estoy comentando a lo largo de todo este vídeo que tengáis en cuenta. Son, ya os digo, os va a costar manejarlas al principio, pero luego son totalmente divertidas de jugar a mí y yo la verdad es que me pilla unos cabreos impresionantes al principio. Así que nada, chicos, aquí se acaba el vídeo. No os olvidéis de votar y comentar y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Gracias. 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 Gracias.